Un ratito de la actualidad económica, política, porque tenemos una nota que esperábamos hace un tiempo, vamos a presentar a un gran artista, un cantante, compositor argentino, oriundo de la ciudad de Quitilipi, que es en la provincia de Chaco. A todo esto quiero agradecer a mi amigo Gonzalo Caro, que es productor de televisión, radio y teatro, que hizo posible que estemos conectados hoy con Fabián Miño. Bueno, Fabián, muy buenos días y muchas gracias por estar en Realidad 21 en La Receta. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Fabián? La verdad, un placer. Se escucha un poquito con retraso, parece, con retardo el audio. Bueno, bueno, vamos despacito, entonces no hay problema. Bueno, bienvenido. Entonces, es un placer para nosotros escucharte. Contanos, Fabián, vos estás desde la provincia de Chaco, ¿verdad? ¿Es ahí donde estás viviendo? Exactamente. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Gonzalo Caro por esta oportunidad y a vos por haberte comunicado conmigo. Sí, estoy acá desde Chaco. Hoy un día bastante fresquito para lo que estamos acostumbrados, pero bien. Bueno, escúchame, Fabián. Bueno, yo estoy acompañada por Orlando Romero y con Silvia Ratcher, que es nuestra compañera y colega, así que te estamos escuchando los tres. Entonces, vamos a arrancar por el principio, como toda la entrevista, ¿no? ¿Cómo comenzaste vos con la música, Fabián? Contanos un poquito. Bueno, con respecto a la música, comencé desde muy chico, siempre me gustó cantar, como en una parte que me habían preguntado para que escriba. Yo a los 11 años aproximadamente ingresé a la banda municipal de acá de la localidad de Quitilipi, donde comencé a tocar trombón, trompeta, hasta que terminé con el bombardino. A ese lugar me llevó mi hermano. Bueno, hasta que llegué a la adolescencia, donde uno va comenzando con todo lo que es fiesta, promoción y demás, y ya mi camino se fue rumbo hacia lo que es estudiar, así que dejé a un lado la música, hasta que llegó la pandemia. Igual, en todo momento seguía cantando, seguía haciendo clases de guitarra. Si bien no soy un guitarrista, solo acompaño con la guitarra, pero nunca solté la música hasta que llegó la pandemia, donde realmente se acentuó más esta gana de querer ser músico, de querer cantar, de querer mostrarme realmente lo que hago y lo que me gusta hacer, ¿no? Exactamente. Aparte de tocar, aunque sea un poco el instrumento que es la guitarra, vos componés tus temas. Sí, exactamente. Era algo, me pasó algo bonito en realidad, porque creo yo que hasta ese momento, cuando descubrí realmente que me gustaba componer, era como, yo veía que mi vida era salir, ir a trabajar, volver y hacer un poco de gimnasia y nada más, pero ya inconscientemente yo estaba realizando esto que era componer, hasta que descubrí realmente que me hacía muy bien y me gustaba, entonces ahí descubrí realmente esto que me llena y la verdad que es muy lindo poder transmitir lo que uno siente, porque como siempre digo, en mis letras trato de escribir una historia que algunos se sentirán identificados, tal vez otros no, pero lo importante es siempre contar algo, ¿no? A través de las letras. Exactamente, y sobre eso, ¿qué te inspira Fabián a la hora de componer? ¿Cuál es el disparador que a vos de repente se te prende para decir, bueno, voy a contar esta historia? Bueno, la que puedo contar recientemente que es del tema corazón, que es el video que salió hace muy poquito, que habla un poquito justamente de sanar el corazón, creo yo que estaba pasando por un momento donde me sentía como mal, bien, era un encuentro entre lo que es dejar de estudiar y empezar a trabajar, como pasar la vida adulta propiamente dicha, como dicen, y bueno, primero siempre digo, me preguntan cómo hago para componer y la verdad que a mí siempre me baja una melodía y la letra en sí, la idea, trato siempre de grabarme y después en base a eso que yo me grabé y elegí ya el tema que quiero hablar, voy buscando las letras para que vayan combinando, que vayan a acorde del ritmo y demás, así que así nació esta canción muy bonita que se llama Corazón, que habla justamente de sanar, de llorar a la manera que uno llora y continuar porque hay mucho por hacer, mucho por conocer, en caso también de conocer a personas y demás, enamorarse, así que habla todo un poquito eso. Bueno, y a propósito de este tema, entonces lo vamos a escuchar para que la gente también pueda apreciar tu música, que este es el tema, como decía Fabián Corazón, lo escuchamos un ratito y seguimos después con la entrevista. Fabián Minio, acá estamos comentando en la mesa, Fabián, hermosa letra y melodía realmente, tenés una voz muy linda, acá estamos con Silvia, nuestra colega, que también te quiere hacer una pregunta, pero la verdad que te felicitamos, muy lindo el ritmo. La verdad, muy lindo. ¿Tenés previsto en algún momento venir a cantar a Buenos Aires? Pues te queremos ir a ver. Y esa es la idea, estamos trabajando con Gonzalo Caro justamente para poder expandir y que la gente empiece a conocer lo que podemos hacer los artistas del interior. La verdad que esto empezó hace muy poco y ya con un sueño, como todos los artistas, de que la gente empieza a conocer primero la música y se siente identificado, porque creo yo que todos tenemos el artista de cual somos fans, tal vez no del artista, pero sí de lo que escribe, y hay músicas que nos levantan el ánimo, hay músicas que nos ayudan a acompañar el estado de ánimo, y creo que eso es lo que estoy tratando de transmitir en letras, y la verdad que es un placer de poder estar escuchando a través de usted, y que bueno, que los oyentes del otro lado puedan también disfrutar, y que me busquen en las redes sociales para... Ahí en YouTube están los videos, están las músicas que compongo. Este tema, para hacer una introducción a lo que es, pertenece a mi segundo álbum que comencé a trabajar, que ya lleva aproximadamente seis temas y hay mucha música más que van a salir. Así que gracias, gracias por decirme que le gusta, y bueno, espero que a la gente del otro lado también le guste y puedan ir al canal y escucharlo, suscribirse y compartir, que es lo importante para que se expanda esto. Sí, escúchame Fabián, ¿qué músicos son tus referentes? ¿Tenés músicos argentinos, internacionales como referentes? Sí, hoy estoy trabajando mucho en la cumbia, porque es algo propio del lugar donde soy también, y también nos representa como argentinos, pero en realidad tengo muchos grupos de los cuales me gusta, que acá, inclusive el Chaco, bueno, tenemos los continuados, los Chacques, Gisela, me gusta mucho también de artistas como Abel Pinto, un sueño enorme que tengo es de conocer a Diego Torres, así que tengo muchos artistas así referentes, de los cuales soy fan y creo que me inspiro mucho en la forma de escribir que tienen también. Hay una artista argentina que tuve la posibilidad de conocer y de tomarme una foto con ella, que es Silvina Moreno, que si no la conocen le invito a que vayan a escucharla, a seguirla, porque es una artista que admiro mucho, y que aparte de escribir bonito, canta bonito, compone bonito, es un combo completo que la verdad que mi sueño es poder hacer algo con ella, ojalá algún día se pueda, ¿no? Pero bueno, ya estoy feliz de que la pude conocer, tocar, sacar una foto, y es una artista de otro nivel, como dicen. Claro. Así que bueno, ella es de alguien que también tengo mucha referencia. Y Fabián, ¿cómo se eligen los temas para armar un álbum? ¿Es muy difícil? ¿Dejas algunos temas afuera? ¿Cómo el artista trata de ubicar todos esos temas que quiere que se difundan en ese álbum? Y es complicado. En mi caso, tengo muchas, muchas composiciones que están en stand-by, que voy diciendo, bueno, esto me encantaría que salga, pero lo voy a dejar por acá, voy a apuntarle primero a sacar esta canción. Y la verdad que, como en este momento, todo lo que yo hago sale de mi trabajo, es decir, que trabajo para poder realizar este sueño de cantar, de grabar, de realizar los videos. Entonces, siempre trato de priorizar lo que yo creo que puede llegar a tener mayor alcance a la gente. Y dejo en stand-by lo que yo creo que es más personal y que me gusta a mí, en realidad. Entonces, trato de hacer eso. Hasta que, bueno, ojalá que algún día una productora o una disquera diga, bueno, ¿sabés qué? Vamos a sacar las 20 composiciones que tenés y vamos a darle para adelante, porque creo yo que todas son importantes, porque, como digo, trato de contar una historia. Pero siempre a la hora de elegir, creo yo que elijo lo mejor. La verdad que eso no podría decir. Sí, muy lindos temas. Y tu Gacetilla dice una frase con, bueno, la cual ya nos vamos a despedir. Dice, soy un soñador que le gusta estar siempre rodeado de su gente, siempre positivo, agradecido ante todo. Y es verdad, la verdad que estás rodeado de gente. Queremos saludar que hay gente de tu familia que nos está viendo y escuchando. Así que los saludamos desde acá de Buenos Aires. Gracias por estar. A mi mamucha principalmente. A tu mami. Que está prendida ahí. Bueno. Y la invitamos también a seguir escuchando todos los días, de lunes a viernes, que estamos en este programa. Sí. Realidad 21. Bueno, los agradecidos somos nosotros, Fabián. Realmente, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber charlado. Y, por supuesto, que estás en un camino que se te va a dar todo lo que estás soñando en este camino musical. Y más de la mano de Gonzalo Caro, que es un gran amigo. Y, bueno, y ahí van a ir caminando juntos. Para despedirnos, Fabián, vamos a ir con otro tema tuyo. Vamos a despedirnos a toda música. Así que, Fabián, Minio, muchísimas gracias y muchos éxitos. Y te esperamos en Buenos Aires. Muchas gracias. Sí, por supuesto, como le dije a Gonzalo, cuando vaya para allá voy a hacer lo posible visitarlos. Y un placer. Gracias por este espacio, Silvia, Marita, Orlando. Gracias por permitirme. Y, bueno, le invito a la gente una vez más que me siga en mis redes sociales y que vayan a ver los videos, que lo hago con mucho cariño, a pulmón. Sí, nosotros lo editamos, nosotros lo hacemos. Y, bueno, la idea es expandirnos. Así que, gracias. Gracias a usted por esta posibilidad que nos dan a los artistas que recién empezamos. Y gracias a Gonzalo Caro, que me está dando esta oportunidad tan linda de poder ingresar a otro mundo que es bastante complicado. Gracias. Gracias. Fabián, hasta la próxima. Chau, Fabián, hasta luego. Chau. Un beso enorme. Que sigan bien. Gracias. 9.47 de la mañana y escuchamos un poquitito más de Fabián Minio que estuvo con nosotros acá en Realidad 21. Comenzaste a bailar pensando en él Comenzó a sonar esa música que te hizo recordar todo lo que diste y no le importó igual te lastimó y te digo baila, baila, baila y olvida que en la vida todo lo que duele un día se termina baila, baila, baila y no llores más por él que no se merece ni un poquito de lo que le das comenzaste a llorar sin importar comenzaste a entender que bailías mucho más y fue justo ahí y fue justo ahí donde todo cambió y una voz interior golpeó el corazón y te dijo baila, baila, baila y olvida que en la vida todo lo que duele un día se termina un día se termina baila, baila, baila y no llores más por él que no se merece ni un poquito de lo que le das Fabián Miño Amiga mía yo te dije muchas veces que él no te merece yo lo vi paseando por ahí un par de veces mientras tú te ponías tan bonita pa' él mientras tú te vestías pensando si él gustaría y ahora que sabes que lo que realmente es vamos te invito salgamos y te digo baila, baila, baila y olvida que en la vida todo lo que duele un día se termina baila, baila, baila y no llores más por él que no se merece y un poquito de lo que le das baila, baila, baila y olvida que en la vida todo lo que duele un día se termina baila, baila, baila y no llores más por él que no se merece y un poquito de lo que le das baila, baila, baila baila, baila y olvida que en la vida y olvida que en la vida todo lo que duele un día se termina baila, baila, baila baila, baila y no llores más por él que no se merece y un poquito de lo que le das baila, baila, baila baila, baila 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 baila